El pasado viernes en un bonito acto inaugural con la presencia de la Banda de la Industrial y el Colegio Alfonso López, así como de los padres de familia que acompañaron a los niños que representarán el baloncesto en las categorías menores, se dio apertura al Torneo Municipal de Baloncesto Ocaña 2015. Para los micrófonos de TV San Jorge Deportes, habló el presidente del Comité Municipal de Baloncesto. Esa es la razón de ser de esta actividad, la razón de ser de que le dediquemos tiempo, que le dediquemos horas de pasar con nuestra familia, que se la dediquemos a la organización de estos eventos, es por eso, porque están los niños, estamos creando un futuro para Ocaña, estamos promoviendo que nuestra juventud, que nuestro futuro sea mejor. El torneo contará con la representación de 28 equipos en las categorías menores, juvenil y única. La selección Ocaña que dirige el doctor Henry Baez es una de las favoritas al título. Los muchachos han tenido una ardua preparación. Esperamos que este torneo sea muy especial, porque ese equipo del que usted me habla, que nos ha dejado tan en alto a nivel departamental y nacional, va a participar en la categoría mayores. Es un equipo juvenil, pero va a ser protagonista número uno de esa actividad. Reiterarles a todos los padres de familia, a los profesores de educación física, los diferentes rectores de cada una de las instituciones educativas de Ocaña, que por favor se acerquen a la cancha alterna, acá al coliseo cubierto, acá al coliseo cubierto, para que disfruten de una actividad vaquetera que de verdad es muy agradable y reporta bienestar para todos de cada uno de nosotros. Estos torneos municipales de baloncesto fortalecen el deporte en Ocaña. Viernes y sábado se realizarán los partidos en las canchas alternas al coliseo argelino Durán Quintero. Se busca también la inclusión de escenarios como la cancha del Marabel al torneo.